La funesta situación por la que cae RM Bursin del Office in the Air casi renuncia a un gran amor. El actor de la serie internacional habría colapsado. ¿Qué es la ficción por la que cae RM Bursin? ¿Qué es la ficción por la que cae RM Bursin del Office in the Air? ¿Qué es la ficción por la que cae RM Bursin del Office in the Air? De hecho, es algo que aún no logra superar y está por emprender camino hacia el proyecto de instruirse más en Estados Unidos. Por su parte, el intérprete de Serkan Bolat en la comedia romántica tampoco tuvo el camino fácil o allanado. Por el contrario, fueron constantes los obstáculos a los que debió enfrentarse antes de poder consagrarse el Office in the Air. Además de haber comenzado también como modelo tenía otra característica en su contra que le impedía triunfar en la actuación. Los Bursin eran nómades, ya que el patriarca familiar era un reconocido trabajador de la industria petrolera lo cual impedía que tengan un lugar fijo de residencia. A pesar de que el actor del Office in the Air nació en Estambul no podía manejar a la perfección el idioma turco, situación que lo desvelaba constantemente, pues sus opciones eran limitadas. En Los Ángeles realizó diversos castings e incluso debió trabajar de camarero para lograr pagarse sus estudios y triunfar en la ciudad de las oportunidades. Allí fue que conoció al hombre que lo ayudaría a cumplir sus sueños, un productor otomano que lo convenció para regresar a su país de origen. Con 26 años en el 2013 obtuvo su primer protagónico en Gunes y Beklerkent, pero el idioma continuaba siendo una dificultad. En efecto, Kerem Bursin estuvo a punto de dejarlo todo y marcharse nuevamente a Norteamérica. Pero sus ansias de triunfar fueron más fuertes y se quedó en en su tierra natal, eso sí, le tomó varios años perfeccionar su turco. Sin embargo, su tenacidad lo llevó a obtener los mayores logros de su vida.